Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a ¿Usted qué haría? Un video del momento en el que una persona le pasa el carro por encima a un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá causó indignación en la ciudadanía por la crueldad del hecho. Recordemos. Este hecho de intolerancia se presentó en Bogotá por cuenta de los constantes choques entre los conductores de los vehículos particulares y los choferes del transporte público. El salvaje suceso se registró en la carrera séptima de Bogotá luego de una discusión entre los dos conductores que se enfrentaron a la altura de la calle 82. El impase ocurrió entre un conductor de una camioneta tipo Jeep que decidió arrollar con su vehículo al transportador. Todo parece indicar que el chofer quería darse a la fuga tras un choque entre los dos vehículos. De ahí entonces la decisión del conductor del transporte público de atravesarse para impedir la fuga. Ante la mirada atónita de algunos transeúntes que presenciaron el hecho, el sujeto le dio reversa al vehículo, pero ya una de las llantas había pasado sobre las piernas del sujeto. A las pocas horas, el secretario de movilidad de Bogotá confirmó que el responsable había sido capturado. Si usted fuera el juez de este caso, ¿qué haría? Esa fue la pregunta que le hicimos a uno de nuestros televidentes y esta fue la respuesta. Veamos. En respuesta a la pregunta de yo, ¿qué haría? Yo como juez enviaría a esta persona directamente a la cárcel porque está cometiendo un intento de homicidio, porque representa un peligro para la sociedad. Yo a él le aplicaría todo el peso de la ley. Esta es la opinión de un ciudadano que carece de fundamento jurídico para este tipo de hechos, pero que sea nuestro experto invitado quien nos explique cómo funciona este caso. ¿Por qué esta persona no fue capturada en el momento de los hechos? Esto obedeció a dos razones. Primero, no había presencia de un miembro de la Policía Nacional y los ciudadanos allí presentes desconocieron que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 32, faculta a cualquier ciudadano a efectuar una captura de quien esté cometiendo un delito. Ante estas dos situaciones, entonces, ya hubo una terminación de los hechos. Por lo tanto, cuando ya se conoció por las autoridades, lo único procedente era hacer una evaluación de ese lesionado para determinar si es un delito creyable o un delito investigable de oficio, para que, siendo de oficio, pudiese librar una red de captura en el evento de imputársele una tentativa de homicidio. Ni lo uno ni lo otro ocurrió. El ciudadano simplemente se dedicó a replicar estas imágenes vía Internet. Desconocemos si lo hizo ante la Fiscalía. Pero la Fiscalía no lo tuvo a su disposición para enviarlo a medicina legal para el consecuente reconocimiento médico para establecer la incapacidad y decidir si era investigable o no de oficio o si requería querella. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después por persecución o cuando es señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Si bien como ciudadanos pensamos que una persona que cometa este tipo de hechos reprochables debe ser detenido inmediatamente, para este caso en particular no fue posible porque no había situación de flagrancia encontrada por un miembro de la Fuerza Pública o una persona que se hubiera investido de autoridad. Facultades que concede la Constitución Política de Colombia. Llegamos al final de Usted, ¿qué haría? Recuerde que antes de opinar sobre ciertas situaciones es mejor informarse para no caer en juicios que están basados en la emoción pero que carecen de sustento jurídico. Hasta pronto.